El presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que la Ley de Participación Ciudadana debe representar el verdadero sentir de la sociedad. Juan Carlos Rivera Palau, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó hoy que los legisladores pretendan aprobar una Ley de Participación Ciudadana sin tomar en cuenta a la sociedad. El empresario se pronunció porque haya discusiones abiertas a la ciudadanía para que dicha ley se pueda ir construyendo y que represente el verdadero sentir de la sociedad. En entrevista, Rivera Palau informó que el Congreso nunca los convocó a ninguna mesa de trabajo al tiempo de destacar que es preciso que se lleven a cabo mesas plurales y abiertas. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.